No puede existir vida sin orden. Bien, mal, oscuridad y luz. Debe haber equilibrio en el universo. Tal es el decreto del Consejo abrazado. Antigua Cámara a la que el Creador encargó preservar el propio tejido de la existencia. Pero el equilibrio se ha roto. Ahora, la Tierra arde en ruinas. Es entregado a los destructores y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos. Dicen que el jinet de guerra desencadenó la apocalipsis, que fue a la Tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero ¿y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo? ¿Qué fue de fruta, disputa y muerte? Para conocer estos nombres, primero has de saber de otro. Néfilin, unión maldita entre ángel y demonio. Los Néfilin se metieron por respaldar a los venerables reimbus y o reducer a las luces. Pero cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Consejo, a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los tomados jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Néfilin y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia, sino al que salvaría a su hermano por encima de todo. Le llaman por muchos nombres. Fratricida. Ejecutor. Nosotros, muerte. Para lograr la libertad de guerra, muerte juró resucitar a la humanidad. Pero no sabía cómo hacerlo. Muerte cabalgó hacia el gélido Velo para hallar al guardián de los secretos. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Él es... como era, como yo lo he visto, ¿ah? ¡Ja ja 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 ja! He he he. He he he. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vete de aquí! 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 ¡Vete aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí!